Las últimas tendencias de bolsas han colocado a las Buketva como las protagonistas del verano. Y es que influencers como Leandra Medine, Olivia Palermo e incluso Chiara Ferragni han sucumbido a la práctica forma de este delicado accesorio. Ya sea cubierta con un arredo confeccionada totalmente de piel, las Buketva han sido y serán el accesorio predilecto para un día relajado por la ciudad. Y para demostrarlo tenemos a Belinda, quien hace unos días nos compartió una fotografía en Instagram donde se le ve observando el paisaje a través de un mirador público. En la fotografía, logramos ver a Belinda lo más relajada, y disfrutando de la preciosa vista. Con ella, se destaca una Buketva firmada por Louis Vuitton cuya nueva colección ha sido de las favoritas de celebridades como Dana Paola o Miroslava Duma. El modelo dufle de Louis Vuitton tiene un costo de 3.500 dólares, o sea cerca de los 70.000 pesos mexicanos. Posee detalles pintados a mano la cual está inspirada en los viajes y las grandes aventuras que tienen sus clientas a través del planeta con un toque divertido y caricaturesco. Además, de la Buketva que continuará en tendencia este otoño, Belinda complementó su actuendo con unas botas altas, que vienen tendencia para este otoño. Sorts y un top a juego y un Kaftan en tono durazno que hizo resaltar su tono de piel. Recalifica tu crédito PYME, desde $100.000 hasta $5.000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!